El mundo se te lo que manda Tampé y todo el mundo se te lo que manda Y es un sonido, sonido Mata o chico, 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 chico E pide el señor querido Tampé y todo el mundo se te lo que manda Y es un sonido, sonido Y es un sonido Sonido, 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 si no Mata o chico, 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 chico Y es un sonido, sonido, sonido Soy solidero, vamos a lo que quiero Soy solidero Soy solidero Soy solidero Y donde están las chicas solideras, chicas solideras Soy solidero Soy solidero Soy solidero Chantamos, chantamos, chantamos Chantamos, chantamos Chantamos, chantamos, chantamos Chantamos Y donde está la chica solidera Solo sonido Y donde está la chica solidera Ahí tenemos a la chica torpeada Todos iguales, ¿no? Iguales, ¿no? Bien, pasan bien los torpeaditos Estamos desviendas, señores ¡Que viva la cumplea Y que viva los madrinos Y como dice Carlitos, Carlitos, producciones Desde Cuyo, Pastaza, Ecuador Todos iguales, rellenos a la cámara Aquí tenemos amigos, Carlitos, Carlitos, producciones Desde Cuyo, Pastaza, Ecuador ¡Viva la cumplea Y ya! ¡Viva la cumplea ¡Gracias! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Ay, qué bonito, eh! Y saltamos como está aquí, dijo por ahí ¡Hasta las seis de la mañana! ¿Y dónde están los padrinos, los padrinos? ¡Eso, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Más sobre cómo�amos! ¡Gracias! ¡Gracias!